Hemos llegado a instancias que son increíbles, recién el amigo las mencionaba, yo no quiero repetir esto ante las urgencias que tenemos del partido de mañana, pero hemos pasado por cosas insólitas, uno no las podría explicar, fuimos el asma de reír del mundo en un país donde gente del empresariado, decente empresario, se sentaron en un escritorio y juntamente con los hinchas, crear un club como River, como Boca, un club a dos cuadras del otro como Independiente y Racing en Rosario, Rosario Central y Ñule, es decir, el fútbol para nosotros ha sido un lugar de privilegio y de distinción y hemos pasado a ser el asma de reír del mundo del fútbol, porque a quién se le puede ocurrir haber llegado a estas instancias. Hasta el 90, a partir del 90 Julio Grondona abandona un poco la conducción del fútbol argentino, sus relaciones son distintas, pasa a estar más relacionado con la FIFA y empezamos a la aparición de un montón de fantasmas dentro de la conducción del fútbol argentino. La muerte de Grondona peor todavía, mucho peor lo que le pasa al fútbol argentino, pero peor de todo, lo peor de todo, por eso yo me fui a la miércoles con el tema de la selección, pero es un buen lugar para decirlo, es un buen lugar para decirlo porque es imposible hablar de negocios en el fútbol, de la plata que ingresa si el Estado no participa en la custodia de los intereses del socio, a través de su organismo, tiene un poder judicial y la sociedad en sí, fines de lucro deben ser vigiladas, no se puede permitir como no se permite en una sociedad anónima hacer cosas, vas preso, el fútbol argentino es el único, se han fundido, han perdido millones de dólares, se van echando la culpa y yo no hablo, fíjate que ni siquiera me atrevo a decir que sea porque robaron, sino por la enfermedad del éxito que los condiciona a querer comprar y después de cuando no tienen plata venden y vuelven a comprar y terminó el fútbol argentino realmente en un circo, en un circo que solamente se sostiene porque todavía flota una relación afectiva entre la pelota y el público. ¡Gracias por ver el video!